Sí que se produjo espionaje, lo ha reconocido la directora del Centro Nacional de Inteligencia durante su intervención ayer en la Comisión de Secretos Oficiales. Dice que el CNI sí que pudo acceder al teléfono móvil de 18 cargos del independentismo catalán. Recordemos que ayer entre otros grupos parlamentarios estaban dos grupos parlamentarios por parte del independentismo catalán. Pero lo hizo, dice la directora, con una autorización judicial y una orden expresa por parte del Ejecutivo. Ha presentado la documentación pertinente para demostrar que ellos actuaron conforme a la ley y lo hicieron para proteger los derechos y las libertades de los españoles para la integridad y la seguridad del Estado. Fue en el año 2019 que coincide con todos esos días del polémico juicio del procés que trajo como consecuencia varios disturbios en las calles de la Ciudad Condal, en las calles de Barcelona. Por aquel entonces, Pedro Sánchez paralelamente estaba negociando sacar adelante su investidura que, por cierto, obtuvo al final esa abstención de Esquerra Republicana a Cataluña, clave para sacar adelante esa investidura de Sánchez.